A 15 años de prisión fue condenado Wilson Rivera Cajascal, quien sería responsable de utilizar medios electrónicos para inducir a una menor de 13 años a prácticas sexuales. Estos hechos se presentaron durante el año 2019 en Valledupar. La contundencia de las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación fueron determinantes para que un juez condenara a 15 años de prisión a Wilson Rivera Cajascal, quien sería responsable de utilizar medios electrónicos para inducir a un menor de 13 años a prácticas sexuales. Estos hechos se presentaron durante el año 2019 en Valledupar. Según la investigación, el hoy condenado contactó a la víctima a través de una red social en la cual fingió ser un adolescente, cambió su nombre y le pidió fotografías y videos íntimos. Por esa misma vía, el hombre enviaba imágenes de otros menores en actividades sexuales. La captura del ahora sentenciado se concretó el 14 de agosto del año 2019 cuando recogía al menor de edad a quien pretendía llevar a un lugar donde sería sometido a prácticas de índole sexual y amenazó con publicar en redes sociales las fotos íntimas que habían sido enviadas. El hombre fue condenado por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años. El hombre se encuentra recluido en la penitenciaría de mediana y máxima seguridad de Valledupar. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.